bueno representante pero si me permite es que el representante nos decía que ha estado explicando los semáforos y me parece que es una forma digamos explicarla rápido qué bueno que lo explique los televidentes acá digamos ese es el semáforo corto o largo para saber realmente es esto por ejemplo una de las personas le han preguntado le han preguntado a uno cuál es la afectación a los emprendedores realmente que es una advertencia frente a la laboral listo rápidamente le decimos si se logrará aprobar la reforma laboral en los términos como está dispuesto en esa ponencia es imposible para un emprendedor o para una pequeña y mediana empresa soportar las cargas laborales que tendría que incorporar no hay una distinción entre la gran empresa y la pequeña que hace esto o lo lleva a la informalidad o lo obliga a cerrar porque para una persona es imposible tener que soportar esos pagos que tiene que hacer adicionando que ya entró en vigencia la reducción de la jornada laboral representante una cosa pero como así que lo va a afectar a ese emprendedor es que le van a subir el salario va a caer por encima o cuenten que lo afecta las los recargos se está tratando de incorporar las indemnizaciones la judicialización de la relación laboral entre el trabajador el empleador hace imposible para una pequeña empresa poder cumplir con esa altísima carga indemnizaciones que pretende el gobierno con la reforma pues casi triplicarlas cuando se vaya a dar una posibilidad de despido eso hace imposible que una persona pueda en los términos en que hoy se encuentra asumir una pequeña empresa esa carga onerosa para una empresa ya ya o sea yo pues jose gil qué pena se termina su contrato aquí está su indemnización no sé si es la va a triplicar la va a triplicar ya le digo este pero ya no lo voy a pagar los 100 pesos sino que ya le tendría para poderle indemnizar le voy a pagar 300 pesos claro pero además está creando una estabilidad laboral reforzada excesiva en nuestra opinión no porque el trabajador no tenga o deba tener derechos claro que si ese no es el dilema nuestro claro que los tiene que tener pero esos derechos tienen que ser accesibles y pagables para el empleador porque si no pues que gana la ciudadanía si tiene un texto lleno de derechos incumplible por parte del empleador que es el que tiene que cumplir qué pasa con usted lo dijo judicialización o que claro casi que toda la relación laboral cuando se vaya a terminar tiene que pasar por las manos de un juzgado laboral primero a crear una gran congestión segundo a crear un problema de litigio permanente por cualquier causal tercero pues va a ser cada vez más difícil esa contratación temporal que se necesita para ciertos oficios o para ciertas ocupaciones cuando usted necesita una persona por tres meses cuando usted necesita una persona seis meses cuando hay personas que necesitan tener dos trabajos nacho va a ser cada vez más difícil perfeccionar ese tipo de contratos hablando de represamiento hábleme ese tema 25.000 nacho pero ya se lo había contado ahorita 25.000 casos represados entonces imagínate cuánto se represarían en la justicia cercana como quien dice esto nos crearía una congestión jurídica y gigante no total pero además quiero agregar algo para las personas que nos están viendo y que están agregadas a un sindicato o que les gusta gozar de la protección sindical nosotros pensamos que eso está bien pero no se puede exceder esta reforma lo que busca es absorber los sindicatos para darle gusto a tres o cuatro grandes centrales obreras no a los sindicatos pequeños no a los sindicatos de base sino a unas centrales obreras que tienen un compromiso político con el gobierno casi que si a uno le preguntan qué es lo que hay ahí en ese texto de reforma es un pliego de dos o tres centrales obreras radicales del país en su concepto no sé cómo va a salir esta pregunta pero usted cree que los empleados en colombia están mal laboralmente o sea no tienen una buena jurídicamente no están bien protegidos como están los empleados habilidad si estabilidad como está laboralmente colombia frente a otros países de américa latina está lo pongamos europa está bien eso ha sido una lucha histórica en la que no tiene que ser muy cuidadoso y no podemos decir que no pueden o deben estar mejor siempre pueden estar mejor y se debe estar mejor pero insisto mucho en eso eso no está en un pliego de un texto esa estabilidad o esa mejoría la garantiza una empresa sana eso es elemental pero pareciera que aquí el país muchos sectores no lo entienden hay componentes que se pueden variar o se pueden digamos comparar con otros países de américa latina por ejemplo los recargos en países como panamá que la eterna discusión sobre cuál es la hora diurna o nocturna que si desde las seis o de las siete bueno ahí hay unas variaciones con lo que teníamos hace 20 años donde colombia tenía el mayor costo laboral de américa latina que hacía eso que fuera imposible contratar en el país entonces para lanzar el debate es si queremos derechos laborales pero no queremos exprimir la única fuente de garantizar los que la empresa en colombia entonces como están de moda la reforma